¿Qué hay que pasar ya? ¡Eh! ¡Ide que a mí se no! ¡Ide que a mí se está en su lugar, se cuida esto! ¡¿Qué hay que pasar ya? 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 Y yo, obo son mas.. Y yo. Creo que es una cosa, que es una cosa, ¿qué tal? No sé, pero quiero dejarme un poco, porque hay que hacerle este síndromeo. Le he writers puede traer a su punto y pero no te debes. ¿Quién lo es? Yo les voy a matar a la marcarre. ¿Qué te chasar de la carira y te vas a traerle? Y la cuidar, si me tiene cinco y necesito para aprender hoy. Y les voy a buscar para hacerle una cueva. ¿Quién lo he es? ¿Vale? ...y hay un gran bambay, ¿verdad? ¡Ene un gran bambay, el maronsito tufla! ¡Eh, Pucnubi! ¡Pucnubi! ¡Sos puso, eh! ¡Meñate, me gane, me sotaste! ¡Adiós, te llan duro, ¿verdad? O que tengo que tener... ¡Eh, te dije que voy a os a oscotaste! ¡Ya, no, hay que ser un psofio Pucnubi! ¡Si, me gane! ¡Tan a cremisus en cástro! ¡Que ¿qué te hace, te ha que hará? ¡Préviendo mucho más que nos asesco, ¿verdad? ¡E, he... en los que me ha pasado! El problema es que eres muy grande, por eso no puedes ver. Tienes algo más pequeño para ver el otro. ¿Pero ver el otro? No sé, no sé. Estás solo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver el otro lado? ¡Toma! 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 ¿Dé, filhuatlón? ¡Toma! ¿Él es uno de los? ¡Toma! 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 ¡Ú tu te ves! ¡Muñor! ¡En! ¡Aten!